La Fiesta de Marcos Se ve Y se ve Y se ve Y ve Se le ven colorcitos ¿Cómo? Se le ven colorcitos, se ve como Como el relleno, ¿no? Ah, no, dan como color, como luces LED Ajá Eso es cierto Eléctricas Pero no todas prenden, no sé por qué No se alcanza a notar ¿Quieres un chiquito? Si No, no, no Me atacaron por eso Me atacaron por eso Me atacaron por eso Sí Me atacaron por eso Me atacaron por eso Me atacaron por eso Me atacaron por eso Se le ven colorcitos Pero me vi en Alfa Te lo ponen para el rey Y se ve Sí Pero Son Como las de Joves Poms No, mira aquí la sube, nos gusta de subir que bonitas están estas las, 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 las. ¡Perdido el peces! ¡Perdido el peces! Gracias por ver el video.